Contanos. Bueno, primero les voy a contar, yo siempre cuento algo de... De la vida. Para mí, la montaña, para los serranos, para nosotros esto son montañas, así como el río, el suqui es un río, el río de San Marcos, ¿viste? Todos se nos ríen porque, bueno, nosotros tenemos montaña, tenemos río. Claro, ¿qué montaña? Un cerro. Al lado de la casa de mis abuelos hay una montaña que debe tener, no sé... ¿Cuántos metros? 20 metros contra la puerta. Una montañita, está bien. Y para mí, ir a la montaña era como, era casi un ritual cuando era chica, porque mi abuelo nos juntaba a mí, a mi primo, qué sé yo, vecinos, y decía, bueno, vamos a la montaña, y era el día de ir a un paseo re lindo. Así que para mí, venir a la montaña es como eso, me evoca eso. Ese ritual. Ese ir a la montaña, que es esto, una lomita como esta. Bueno, pero qué lindo, ¿no? Igual en la montaña ya subís y ves mejor. Y claro, subís, y apenas subís, bueno, esa montaña, esa es la cumbre, de ahí, de al lado de la casa de mi abuelo, todavía sigue siendo monte, se ha edificado mucho, pero sigue habiendo naturaleza, y subís y ves todo el pueblo, ahí nomás. Sí, sí, sí. Era un viaje la montaña, pero era... Ahí nomás. Bueno, pensaba para estos días de fresco y vacaciones y niños en casa, pastas es algo que comen los niños. Sí, nos gusta. Y las pastas caseras son... Mirá, yo no sé si es por mi ascendencia italiana, italiana y española, pero las pastas son la comida más rica de casa, lo que más nos gusta. Sí, sí, a mí también. Así que vamos a hacer... Yo, más que recetas, paso tips. Claro. Tips para ñoquis. Y consejo de... Todos sabemos que los ñoquis son de papa, harina y huevo, pero... También de otras, ¿no? De calabaza, de batata. Sí, después de calabaza, de batata salen dulce, pero de calabaza salen riquísimo, y de verduras, de hoja verde, salen muy buenos, y eso es más fácil de hacer mal pati que darle forma de ñoquis. Mal pati es que está mal hecho, o sea, que es una forma anárquica. Sí, los mal pati se hacen como con cuchara, no como, se hacen como... se hacen con cuchara, así, vacilando cucharada. Pero, bueno, los ñoquis de papa... Con el tenedor. Con el tenedor. Tips para ñoquis. Tips. Bien, listo. Todos sabemos que los ñoquis de papa llevan puré de papa, harina y huevo. Bueno, para hacer el puré, las papas hay que hervirlas mejor, con cáscara, o por lo menos si las vamos a cortar chiquitas, porque, bueno, yo siempre soy de cocinar a último momento, así que para hervir las papas enteras te lleva un tiempito, y si no lo tenés, las cortás. Pero hay que cortarlas, no muy chicas, y ponerles muy poca agua, que se hagan más bien al vapor, porque si la papa, el puré ese, tiene mucha agua, después chupa muchísima harina. Bien. ¿Cuál es el problema? Que chupen mucha harina, que se ponen duros los ñoquis. Ajá. Es esa sensación de ñoquis. Masacote. Se te pega en el paladar. Así que, eso, la papa tiene que estar bien seca. El puré tiene que ser bien seco. Puré seco. La hervís con... ¿Con cáscara? Al vapor o la hervís con cáscara, si sos una o un cocinero con tiempo. Para hacer, para seis personas con tres papas alcanza. Ah, mirá. No, hay gente que se copa por ahí, pone dos kilos de papa, como si fuera a hacer papa frita y... Sí, yo. Después termine pasando lo que pasa, como nos pasó la última vez. Sí, soy. Una bula. Digamos, sí, con un kilo de papa, un kilo doscientos de papa para seis que coman bien. Fantástico. Alcanza. Porque después, cada dos personas que van a comer un huevo, o sea, digamos, tres huevos, en un kilo y pico de papas y la harina que chupe, eso es bastante a ojo porque no tiene que quedar dura y no hay que amasarla. Tips. El primer tip para los ñoquis es... No amasarlo. Los ñoquis no se amasan. No son pan. No solamente se incorpora la harina porque se amasala o ñoquis, se activa el gluten y se ponen chiclosos. Ajá, bien. Qué bueno. Eso lo hago porque doña Esther también me lo enseñó, amor. Eso. Igual, vos sabés que yo vi una señora que es de Misiones que le pone harina de mandioca. Claro. Ahí te ahorras el gluten. Sin gluten. Entonces ya no se te van a hacer. Ah, los mezcla ella y le pone una franja de harina de mandioca y les traen suaves... Para la gente celíaca, está bueno. Con mandioca seguramente que... Si hervis mandioca, seguramente hace ñoquis de mandioca y... Y directamente... Y está barata la mandioca. No, es 40 pesos del kilo, o sea, es totalmente accesible. La mandioca, fruto, verdura... El tubérculo. El tubérculo, gracias. El tubérculo, no me animaba a decirlo. Estaba haciendo señas, Luciana, con las manos. Es como esa cosa alargada. Roja y blanca por dentro. Bueno, se incorpora harina... En esas proporciones que estoy dando, calculo que medio kilo de harina... Más o menos... ¿Qué harina tiene que ser? Es más suave, queda mejor la harina 4-0, porque en España le dicen harina fuerte, o la harina más fuerte es la de 3-0, la que tiene más gluten. Y si buscamos que no active el gluten, para que no salgan chiclosos, por ahí es mejor usar la 4-0. Venía en una época, había una marca que hacía una harina que era para pastas, que venía como mezclada con semolín. Eso estaba bárbara, porque no se te pegaba nada. O sea, semolín. Sí, y la otra cosa que podés hacer es comprar semolín, que no es la vitina, porque la vitina es como gruesa. Sí, es gruesita. El semolín, cuando se consigue así bien finito, está buenísimo para las pastas. O sea, la papa del ñoqui es que no se arma el gluten. Eso es fundamental. Perfecto. Que no tenga demasiada harina, que no lo amases, y que la harina sea débil, que no sea una harina fuerte de esas que se ponen duras. Y bueno, los... ¿Y con qué los comemos a los ñoquis? ¿Y con qué los comemos? A ver, para, los tenés que hervir poquito tiempo. Ah, bueno, eso la mayoría lo sabe, lo voy a decir. Se ponen la olla de agua, con el agua hirviendo. Tiene que estar hirviendo el agua, y cuando salen a flote están listos. ¿La cantidad de agua es importante? Sí, tiene que tener bastante agua la olla. Siempre cuando uno hace pasta, tiene que tener abundante agua. Bueno, otro día vamos a enseñar a hacer los spetzels, que son como ñoquis centro-europeos. Sí, sí, sí. Es lo que se come con el gulay. Mirá, una cosa te iba a decir, que en mi casa siempre se comió pasta, incluso mi abuela es italiana, mi bisabuela fue cocinera, pero hacían mucha salsa, ¿viste? La salsa bien pesada, bien con peseto. Ah, sí. Hacía horas haciendo la salsa. Y a mí me pasa con mi vida, digamos, en esta etapa, que no me gusta comer con salsa, sino que como una pasta buena, y oliva, y queso, y chao. Se fue la costumbre de, si no hay salsa, no se come pasta. Ay, no, 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 yo no hay forma. O crema y queso. Para mí la salsa es como esa otra comida. Son dos comidas que a veces se hacen aparte. La salsa que puede tener, eso que vos decís, carnes, trocitos de carne, que desde las once se estén hirviendo en salsa, o el pollo que se esté hirviendo desde las once también, cosa de que se desprenda con el tenedor. ¿Cómo la ves vos, Valen? Bueno, yo no soy muy amiga de la salsa de tomates. Mi tía María hace la salsa bolognesa más rica del mundo. Siempre que hacemos pasta, yo hago la pasta y ella hace la salsa. Pero cuando yo cocino, hago como una salsa liviana. Eso es otro tip de la salsa de tomate, que dijo Lu, que se viene hirviendo desde las once. Más que la carne, el tomate, si el tomate no lo hervís de una hora en adelante, la salsa queda ácida. Entonces por ahí compramos la cajita de puré de tomates, y decís, ah, esto está ácido, qué sé yo. O la salsa hecha, esa. En realidad lo que pasa es que... Salsa fileto, salsa aputanesca. Y esa salsa lista es como que deben tener un hervor. Ya listo. Sí, yo no soy enemiga de esas cosas, las suelo usar. Yo estoy cansada de esa salsa, estoy más por la feria agroecológica que por la salsa. En realidad está bueno hacerla. Si vas a comer con salsa, hacelo la salsa. Y si no, con aceite de oliva, yo también. Aceite de oliva, crema. Y quesito. Mejor que una salsa mal hecha. Una salsa de tomate apurada es lo peor que hay. Les iba a contar algo, que esta semana hice las compras medio rápido un día, y el queso rallado está carísimo. Entonces levanto un queso de oferta, y digo, bueno, qué sé yo, a ver, está muy barato. Me lo llevo, y cuando llego a casa era un alimento en base a queso. No era queso. O sea, no sé, que era algo, una suela rallada. Esto sí tiene... Pan rallado. Pan rallado. Sí, yo les leí, yo leo los manuales de las cosas, y leo las etiquetas, y leo los ingredientes. Soy como medio obseco. Comemos cualquier cosa. Bueno, esa era mi pregunta con la salsa, pero... Sí, no, la salsa, eso, el tip de la salsa de tomate es, hay que hervirla una hora, porque esos ácidos que tiene, no sé mucho de química, pero se transforman en azúcar, en más de una hora de hervor. Entonces, si vos no hervís bien la salsa, la salsa queda ácida. Exactamente. Yo me acuerdo que cuando iba a la casa de mi nona, en esto que de todo es memoria recordar, me acuerdo que llegábamos muy temprano con mi vieja y mi viejo, y sentíamos ya el olor, así, a la media cuadra. Ay, la abuela ya empezó. El olor a laurel de la salsa. Sí, el olor a laurel que tenía. Impresionante, impresionante. Nunca volví a probar salsas así. No, no. Nada. Mi vieja hace las mejores milanesas del mundo, te quiero, mami, pero mi nona hacía las mejores salsas. Bueno, eso es alucinante, esa cultura. Yo la veía a mi abuela hacer salsa, y me impresionaba mucho. Estoy hablando de mi abuela paterna, porque de la materna no me acuerdo tanto cómo hacía. O sea, cocinaba riquísimo, pero no la miraba tanto cocinar. Y mi abuela paterna, un día la veo, y era como que daba vuelta la botella de aceite y no la daba vuelta más. Y yo decía, si viera a mi madre, que es médica, y odia el exceso de aceite y todo, ¿cómo cocina mi abuela? Se muere. Sí, sí, los manchones que había. Colesterol, colesterol, colesterol. No sé, mi abuela te curaba el mal de ojo con eso también. No, mi abuela era de cocina sana. Yo me crié como una abuela, ya cuando yo nací ella ya tenía hipertensión, y qué sé yo, ese cuidado de colesterol. Así que se empezó a cuidar. No es que se empezó a cuidar, es como que se... Cambió el hábito, sí. No sé, yo la conocía así como una abuela cocina sana. Está bueno, está bueno. Vos sabés que Valentina un día nos hizo unos orrentinos caseros en un ratito. Y ella no tiene la pasta linda ni nada, te lo arma artesanalmente. Y los marca con un cortapasta y te hace unos orrentinos que tienen un tamaño diferente. Esos son como más grandes. Claro, sí. Y o irregulares, realmente parecen. Sí, sí, como vengan. Y muy, muy rico. A mí me gusta mucho la pasta rellena. A mí también. Bueno, tiranos un tip de rellenos. Ahí vamos con tip de rellenos, con calabaza. Sí, calabaza y mozarela. Todas las pastas con calabaza quedan exquisitas. Calabazas, hongos. En ese orden. Una vez preparé un relleno de cordero. Cordero y condimentado con menta. Ay, qué rico. Eso, bueno, es... ¿Por qué no lo haces de nuevo? Y nos invitas. Con media hora. Porque no me... No hay cordero, no tenemos un cordero. No, no hace falta un cordero. Con 200 gramos de cordero hacen relleno para un montón. No hace falta mucho. Creo que deberías hacer un taller de cocina acá en las Sierras Chicas. Y yo te voy, yo voy. Yo también, sí. Lo veníamos, sí. Sí. Está muy bueno eso. Listo. ¿Qué más? Rellenos. Rellenos con pescado, digamos, con algo de mar. Con algo de mar, sí. Y la calabaza con algo de pescado queda re buena también. Bien. ¿Nuez? Nuez, sí. Ricota, nueces. La ricota todavía está barata. Sí. Se consiguen las distribuidoras la ricota a buen precio. Y haces unas pastas rellenas muy buenas. ¿No es moscada? Sí. Eso, condimentos para los rellenos. Sal, pimienta, nuez moscada. No es moscada siempre. En la pasta no es moscada. Acá, como dice Diego. Uso mucho esos que los sobrecitos de sabor en sobres. Ah, mirá vos. Si te escuchan de la feria, mirá. Sí. Cáncer en sobre. Son, qué sé yo. Yo, ponele que son verduras disecadas. Sí. Con mucha sal y sabor. Hay uno que dice mediterráneo, que tiene queso, oliva, albahaca y ajo. O esencias de eso. No lo sabremos. Claro, son unos químicos. Vas a la química y compras un poco. Claro, imagínate, es el queso, le ponen ralladura de no sé qué cosa, de zapato. Bueno, pero yo en casa tengo de todo, de condimentos hay que tener muchos porque no son caros y te salvan la comida. Sí, 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 sí. Así que, bueno, oliva siempre tenés que tener, currido. Te voy a hacer una denuncia pública, a ellos no les gusta el aceite de oliva. ¿A quiénes? A mí me encanta el aceite de oliva y tengo mi aceite de oliva para mí. Sí, el aceite de oliva tiene sus detractores, pero me consta que los que están diciendo que no, por ahí prueban la comida y dicen que rica que está. Yo creo que el aceite de oliva tiene que ir en todo, en la miel, por ejemplo, en todos lados. Sí, así, no, sí, es riquísimo. Pero también hay uno que es el aceite de pepita de uva, que es muy sabroso y se consigue también a buen precio. Ya lo anoto. Bueno, solo has logrado abrir el apetito, no las ganas de cocinar, pero las ganas de comer. Bueno, este, otro día vamos con una lasaña, el paso a paso de una lasaña. Ay, sí, por favor. Me estoy quedando sin batería, qué problema. Chicos, mientras Valentina habla, sonaba una selección de música uruguaya buenísima. Muy linda, muy linda. Le estoy pidiendo a un amigo aquí, Diego Menoyo, que me pase un aviso que está rodando, que no lo puedo encontrar ahora, que es para una convocatoria de mi barrio, el barrio Buenavista, que van a hacer una empanadeada en beneficio del centro vecinal de Buenavista. Bien, bien. Los centros vecinales ya sabemos que están en problemas en estos días con la actual administración municipal, cero comunicación, estos cuatro años se han resquebrajado las comunicaciones institucionales entre...